Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, hoy os traigo un vídeo que va a estar en colaboración con una chica que se llama Alice del canal Alice del Monte Os traemos un vídeo que va a ser ideas para no aburrirte en verano, en mi caso van a ser ideas para no aburrirte en verano en casa porque me hacía más fácil grabarlo yo sola en casa El canal de Alice va a estar en la cajita de información y por la pantalla es una chica que es muy 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 amiga mía que hablamos bastante y de verdad que recomiendo un montón su canal y la temática es súper súper chula, tiene vídeos parecidos a los míos así que os va a encantar demasiado y cuando terminéis de ver este vídeo pasaros por su canal porque ya también va a ser un vídeo de ideas para no aburrirte en verano y obviamente van a ser ideas diferentes en una cual si son 5 o 6 pero bueno lo veréis ahora en el vídeo y ya no me enrollo más y comenta Bueno la primera idea consiste en que te hagas algo de comer, a mí me encanta sobre todo cocinar pues para hacerme las meriendas o los desayunos y en este caso vamos a hacer un batido vamos a utilizar yogur natural, leche, plátano, también vamos a utilizar azúcar y la cantidad pues yo lo hago un poco a ojo todos los materiales pero eso ya cada vez que lo vayáis haciendo pues ya sabéis si más azúcar, más plátano y todo eso os lo podéis ir probando y también eché avena que es opcional pero a mí me encanta echarle un poquitito de avena luego lo estuve batiendo y en este paso a mí me quedó muy espeso entonces le eché más leche pero bueno eso ya depende del gusto y utilicé esta jarra para servir lo que pone en este mayor estoy evolucionando que es del Carrefour y me costó un euro cincuenta y de verdad que lo utilizo un montón y me encanta porque viene con su tapa y viene con todo y la pajita y todo y me encanta y bueno es la que utilizo yo este batido de verdad que lo recomiendo un montón y podéis cambiar el plátano por cualquier otra fruta como puede ser fresas, frutos del bosque con los mismos ingredientes y va a quedar genial o podéis mezclar plátano con fresas y va a quedar súper súper chulo y de verdad que os va a encantar y lo recomiendo cien por cien bueno lo siguiente que te recomiendo es que recojas tu habitación o que por ejemplo coges la decoración de tu escritorio y la cambies a mí es algo que de verdad me entretiene muchísimo me pongo música o lo que sea y puedo pasar bastante rato comiendo la decoración o recogiendo y bueno aquí tenía un montón de ropa que ya había sido lavada y tenía que colocar en mi cómoda, no guardo las camisetas tenía que guardar también ropa que había tenido de colaboraciones que ya había enseñado en vídeos o cosas así y bueno también pues podéis hacer vuestra cama, colocar lo que se os ocurra recolocar el armario, lo que sea aquí también tuve que colocar el escritorio porque en próximas ideas que veréis utilicé escritorio y pinturas y todo eso y tenía el escritorio hecho un desastre entonces pues me puse a recogerlo y básicamente es eso, recoger y guardar cosas o cambiarlas de sitio y bueno la siguiente idea que te recomiendo es que te organices a mí me encanta organizar lo que voy a hacer ese mes, esa semana yo tengo esta agenda que no tienes que llevar todos los días seguidos sino que tú puedes escribir el día que tú quieras bueno la semana que tú quieras más bien y entonces pues yo en este caso estaba organizando la semana del 14, 15, 16, 17 de agosto y todo eso cuando empiezo ya con los vídeos de vuelta a clase que empiezo el martes 15 si no recuerdo mal y entonces pues me lo estoy apuntando para que no se me olvide y esas cosas y me encanta escribirlo, decorar con rotuladores, lo que sea y os voy a enseñar esta aplicación que no me han pagado ni mucho menos pero la encontré el otro día y me encanta porque puedes quedarte listas para acordarte lo que tienes que hacer y bueno yo aquí pues me apunté a grabar vídeo de qué hacer cuando te aburres limpiar la habitación, editar vídeo, empezar la organización de agosto y una vez que ya lo tenéis hecho lo marcáis y se os queda abajo con un tic y tachado como que ya lo tenéis y se os va formando como un corcho por decirlo así donde vais anotando todo lo que tenéis aquí también podéis dibujar y hacer dibujos y se os van quedando en el corcho y bueno tenéis un montón de colores y de cosas y me parece que esta aplicación está súper súper genial para organizarte y bueno también podéis hacer notas de voz y un montón de cosas y la recomiendo un montón bueno la siguiente idea que te recomiendo es que hagas cualquier cosa hecha a mano para decorar tu habitación en mi caso yo cogí estos dos tarros que hace bastante, les hice unos bigotes de gato y también tienen unas pestañas y todo eso entonces estas piedras las compré en el IKEA súper baratas y simplemente las pones en los tarritos y pones dos velas esta idea me la hizo Claudia y bueno esta idea me encanta porque le encanta hacerla y me la hice un montón para mi habitación y de verdad que me encanta esta idea la siguiente idea fue una idea que hicimos Claudia yo hace bastante y la volví a recrear porque se me había roto y simplemente tienes que coger hilo y bueno en mi caso negro porque mi habitación es como negra, blanca y gris cogí estas pinzas, no sé cómo se llaman y fotos que me imprimían en un centro comercial y simplemente las pones y este hilo tú lo cuelgas por tu habitación por ejemplo en la pared y no sé creo que queda súper súper chulo yo lo tengo enfrente del escritorio y bueno a mi me encanta también esta idea es más cómoda de organización pero yo tengo este cajón y me voy a poner los bolis sueltos porque cada vez que abro y cierro el cajón se me mueven utilicé tapas de cajas más pequeñas, más grandes y bueno ya las pintaré más adelante pero de momento me encanta porque bueno me iba a comprar separadores en el Ikea pero al final no me hace falta porque con tapas de cajas me viene genial y utilicé también algunos cuencos que tenía o cajitas lo que tenía para ir ocupando todo el espacio y también utilicé esta caja grande y otra pequeña y puse una dentro de la otra y vas metiendo cosas y te queda súper súper organizado la siguiente idea que te recomiendo es que intentes hacer cosas de youtube o de internet en mi caso quería probar a hacer tatuajes temporales porque llevaba mucho tiempo queriendo intentarlo así que bueno lo intenté simplemente vi un vídeo que decía que tenías que utilizar estos materiales que son una foto impresa en blanco y negro con la impresora desde el ordenador y acetona pura y ponértela en el brazo y aguantar más o menos unos 30 segundos cosas así y cuando la levantases ya estaría pero a mí esta vez no me funcionó no sé por qué pero no me funcionó y a todo el mundo le funcionaba pero a mí no me funcionó bueno la siguiente idea que probé fue hacer un declarado en uñas y vi un vídeo en el que ponía que tenías que utilizar estos materiales que son una esponjita y ponerla que son de desmaquillante de desmaquillarte y ponerla en agua durante unos 5 minutos y una vez que ya ha pasado los 5 minutos la podéis coger y ponerle el color de pinta uñas que queráis en la esponja y simplemente yo cogí dos colores al principio que fueron el morado y el rosa pero el morado era demasiado clarito y con el morado no se notaba para nada entonces luego cambié los colores ahora mismo lo veréis se trata de eso y ponerlos así juntitos y te lo pones en la uña y se queda el color pero el morado como os he dicho como es muy clarito no se me quedó así que volví a probar utilizando color azul y rosa ya que el rosa sí que se había notado bastante como veis entonces probé y esta vez sí que se me quedó pero os recomiendo que os pongáis una base de color blanco para que los colores se noten mucho más y que con acetona os quitéis la parte donde os habéis salido y va a quedar perfecto y ya está y ya está y ya está y ya está recomiendo que hagas fotos y las edites, a mí me encanta editar con un montón de aplicaciones, próximamente si queréis os puedo enseñar un vídeo de cómo edito mis fotos de Instagram al estilo Tumblr, por decirlo así, que me lo preguntáis un montón, y en este caso utilizando la aplicación VSC o Visco, como lo quieras llamar, y me encanta editarla y ponerla como más blanquita, no sé, y de verdad que me encanta porque luego la diferencia sí que se nota, o sea, esta es antes de editar y editada, la otra está como más naranja y esta, la editada está más blanquita, y me encanta, podéis utilizar también Instagram, bueno, seguidme de paso, que me llamo Largarcía Pájaro, y podéis utilizar los pinceles y todo eso para dibujar, pintar, poner emoticonos o lo que sea, no hace falta que lo subáis a Instagram, simplemente lo podéis guardar sin subirlo, que es lo que hice esta vez, y también puse un texto que ponía Agosto, porque es la organización de Agosto, y me encanta este tipo de letra, que es poner la mayúscula y poner una letra y separar, una letra y separar, y creo que queda súper súper bien, y simplemente puse la letra y luego lo guardé. Y bueno, espero que te guste un montón, este vídeo antes de comenzar, uy sí, antes de comenzar, antes de terminar quería enseñaros cuatro cosas de Ronwee y Shane, no me acuerdo muy bien qué es de Ronwee y qué es de Shane, bueno, lo primero es una falda, que os dejaré una foto por aquí porque no lo vais a ver muy bien así, es así, y tiene aquí los botones, por aquí, es que no sé cómo enseñaroslo, la verdad, tiene los botones aquí, y se engancha, de arriba a abajo, así con los botones, y básicamente. Luego esta camiseta de aquí, que es blanca, pone Arizona, y pues básicamente es eso, blanca, y está arrugada obviamente porque he venido de un viaje. Luego este pantalón de aquí, que es así, y por debajo tiene esto, este me queda un poco grande de lo que es la pierna, porque de cintura no, sino de la pierna. Y esta camiseta, con líneas blancas y negras, y dos flores aquí, y esta es mi favorita, que me la he puesto un montón. Y ya está, se los quería enseñar eso, espero que os haya gustado un montón este vídeo, antes de pasarte por el canal de Alice, y ya a partir de la semana que viene empiezan todos los vídeos de vuelta a clase, así que si tienes alguna sugerencia, déjamelo en los comentarios, y así aproximadamente pues igual lo podéis ver en el canal. Y nada, que ya no me olvido más, y no se olvidéis de suscribiros, darle like, y comentaros en los próximos vídeos. Adiós.